Desde temprano que estuvieron funcionarios públicos en horario laboral, hay que recordar que ellos deben de estar cumpliendo con su trabajo, pero pues tenían otra prioridad, a ellos no les importaba atender las necesidades del pueblo que es para lo que les pagamos, a ellos les importaba servir a su patrón. Y dentro de las personas que como funcionarios asistieron tenemos a la directora de Desarrollo Social, Gabriela Ledesma, Ramón Aguirre, director de la Cultura, la síndica Vanessa Ochoa, entre muchos otros funcionarios públicos. Hay que recordar que todo esto es un fraude orquestado por el consejero presidente Francisco Parada, del Distrito Ocho, y también hay que hacer hincapié porque yo creo que se les olvidó a todos los funcionarios públicos y a los consejeros y los que están ahí en el Consejo Distrital Nº 8, que el fraude se paga con causa. No vamos nosotros a permitir que se quiera hacer un fraude y que se quiera irrespetar la voluntad del pueblo. No compré yo voluntades, no regalé ni una pluma ni una camisa, contrario a lo que hizo el candidato del PAN, y que a pesar de eso no le alcanzó, porque la gente ya no vende su dignidad. A mí la gente me lo externo, nosotros no estamos en venta. Y eso se ha habido reflejado en las urnas el primero de julio. Vamos a defender esta elección, vamos a defender el triunfo de los ciudadanos, porque este triunfo no es mío. Yo soy quien ellos eligieron para representarnos en el Congreso, pero el triunfo es de ellos. Y lo voy a hacer con la fuerza de la razón, con las actas, con la vía legal. Y yo sé que los ciudadanos me apoyan porque me han hecho llegar sus mensajes, sus comentarios de que no debemos permitir que se configure el fraude que hicieron los Arriaga avalados por los integrantes del Consejo del Distrito Número 8. Y pudimos ver... El Distrito, el cártel de los Arriaga, se pretende consumar una elección de Estado, desafortunadamente con la intervención y con la participación directa del órgano electoral encargado, el supuesto árbitro de la elección. El día de ayer, todos sabemos, el 2 de julio, conforme se estuvieron dando los resultados preliminares en la madrugada del 2 de julio, estos arrojaban una ventaja significativa e importante de parte de nuestra candidata de la coalición, aquí presente, Marta Elizabeth Luna Crespo. La prensa que vi cuando era una certeza que la voluntad del pueblo me favoreció, les dije, esta victoria no es mía, esta victoria no es de Morena, esta victoria es del pueblo, de la ciudadanía. Bueno, ¿quién apostó en mí? Una mujer de clase humilde, lo he de decir a mucho orgullo, que ellos no pensaron nunca que una mujer de origen humilde, que no había ocupado algún cargo, que no tiró dinero en la campaña porque no lo tengo, le iba a ganar. Los matemáticos, los conocedores de estos temas, pues consideran irreversible, imposible de revertir. Y respaldado, obviamente, con el resultado de las actas, de los documentos legales y oficiales que corresponden para salvaguardar la legalidad y la legitimidad de esta elección. Posteriormente, se dieron los cómputos y al final resulta que Justino Arriaga es el vencedor de la contienda. Hay unas situaciones muy irregulares y para eso quiero ceder el uso de la voz a nuestra compañera y amiga, Marta Luna Crespo, que fue quien ganó la elección. Ella es la vencedora de esta contienda.